Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Y hoy en Ariadna en Complicidad hablemos de negocios con la CEO, presidente de la Cámara de Empresarios Latino. Bienvenida, Ariadna González. Gracias, Tocasia. Adriadna, entre mujeres hablaremos de negocios. Háblenos de cuál es en verdad la actividad económica y lo que representa la participación económica de la mujer en estos momentos en nuestra economía. La mujer ha impactado increíblemente la comunidad latina, la mujer latina que se ha hecho negociante, que se ha hecho entrepenur, que se ha hecho una mujer de negocios. ¿Por qué? Porque ha impactado el estereotipo de la familia, ha impactado la política, ha impactado el día a día de lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra casa, con la familia. O sea, es una mujer completa, digamos, y no que las que no trabajan o las que no tienen su negocio no sean completas, pero ha habido una liberación de las mujeres. De 10 negocios, 4 somos mujeres latinas que tenemos negocios. De 10 mujeres, que las mujeres son las propietarias de ese negocio, 4 son latinas. 4 son latinas. Ok. Ahora, en término general, vamos a... En sí, la mujer... ¿Qué hay de la diferencia entre la mujer latina, la mujer asiática, y la mujer norteamericana en cuanto a negocios se trata? ¿Cuáles son las áreas en donde más las latinas estamos creciendo y participando? Por ejemplo, la mujer asiática sigue mucho lo que hace el esposo. O sea, es las compañías de logística, las compañías de distribución, las compañías... O sea, es el negocio del esposo. Siguen esa... Son muy correctas, muy... Muy... Schedulers, le diría yo. La mujer latina es más su sueño. Entonces, por eso es que la mujer latina la ves más en los mercados de belleza, en los mercados de salud, en los restaurantes. ¿Por qué? Porque es lo que nos gusta a nosotros, servir a la gente, estar con la comunidad, conversar, hablar. Entonces, es un poquito diferente. En la mujer asiática, por ejemplo, es muy de negocios estructurados. La mujer pakistaní, o turca, o india, ellos son más la parte de salud, la parte... Esa parte es mucho de ellos. Pero nosotros somos más comunicativas, vamos a decir. Entonces, siempre elegimos mercados que nos atraiga a la gente, que nosotros podamos ir a la gente. Ahora, ¿qué pasa con la comunidad inmigrante? Cuando surge el punto en donde se tiene uno que reinventar, ¿quiénes tienen y quiénes están demostrando que tienen la mayor capacidad para reinventarse en este caso? Entonces, el hombre y la mujer latinos llegados a este país. Lo que se ha visto últimamente, pero la mujer, como te he dicho, ha hecho un impacto increíble, ha crecido 58% desde el 2001 hasta ahora, el impacto de la mujer abriendo negocios. Pero lo que se ha notado últimamente, ¿y por qué? Porque cuando inmigramos a este país, generalmente inmigramos con nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, que la pareja está haciendo negocios juntos. Pero la mujer a veces es la que lleva la rienda. Entonces, quizás abren el negocio, pero la mujer se queda con el negocio y el esposo va a trabajar hasta que el negocio salga adelante, ¿verdad? Entonces, siempre está la familia de base y eso es lo importante. Pero hay mucha comunicación hoy en día y te lo mencioné anteriormente, que ha bajado la tasa de divorcio. Porque a la mujer ser independiente, al servirse útil, al sentirse que te puedo ayudar y lo podemos hacer juntos, entonces ya no hay esa pelea, me quedo en casa, no tengo nada que hacer, no estoy activa, los chicos ya crecieron, se fueron al college, ¿qué hago? Entonces, eso ha ayudado a servir a la comunidad, realmente a crecer a la comunidad. Y qué importante, porque justo anteriormente, uno no de los pretextos, pero sí de la ideología que se tenía, era la mujer en la casa para poder cuidar la familia y con eso se creía que ella era completamente feliz y realizada. Ahora la realización de una mujer, pues, digo, muy respetada a quien se quede, pero ya no es nada más quedarse en casa o tener un marido que te mantenga asegurado tu techo, ¿no? No, y muchas veces nos ha pasado que nos queremos quedar en casa con nuestros hijos y tener la casa ready para cuando nuestro esposo llega, pero ¿qué pasa? Hicimos una carrera antes y nos casamos, tuvimos hijos, abandonamos esa carrera, pero una vez que pasa el tiempo, que nuestros hijos son independientes, que el esposo está ya situado en su trabajo o que quiere abrir un negocio, pues como que una mujer dice, bueno, ahora es mi tiempo. Y también hay mucho que, aunque no pueda salir de casa, está reinventándose en cosas que puede manejar su tiempo de acuerdo desde la casa. Es que la mujer es mucho más, te diría, más ideas de cómo hacer, manage su schedule. Si yo tengo un negocio en mi casa, yo sé, por ejemplo, nosotros tenemos una chica que tiene un health pack. Ella sabe que el hijo llega a las 3 de la tarde, después de las 3 ella no hace appointments. Ella sabe que el hijo tal día tiene algo en la escuela, ese día. Entonces, ella sabe cómo llevar el balance entre la familia y el trabajo. Gente que hace pasteles en la casa. Bueno, ellos saben que los chicos de mañana están en la escuela, de mañana es mi tiempo hacer los pasteles, de salir a vender, de hacer las órdenes. Eso también influye, o sea, salir a hacer tu carrera o tu sueño no quiere decir que salgas fuera de tu casa, lo puedes hacer en tu casa, con tu familia, siempre y cuando te eduques, te informes y sepas balancear. Que justo ahí es donde íbamos, ¿no? Uno podrá tener la idea, pero necesitas de bases para poder desarrollar la idea y convertirla en una realidad. ¿Cuáles serían esas bases, además de la educación que ya previamente mencionaste? Bueno, una cosa importante es saber si yo lo que hago va a ser igual a otros o puedo hacer la diferencia. Entonces, yo siempre doy el ejemplo de este restaurante que esos al mediodía te dan una onza de chile con queso. Bueno, la gente va a ese restaurante porque en otro lo tiene que pagar y es una onza, es un chip y te comiste el chile con queso, pero no importa, es la diferencia. Entonces, si uno hace pasteles en la casa, saber a qué mercado vamos a ir. ¿Qué diferencia, qué me diferencia a mí de la otra señora que hace pasteles en la casa? Si yo hago joyería, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y no estamos hablando solo de precios, sino también estamos hablando de lo que difiere a lo que estoy ofreciendo. Entonces, eso es importante, la educación, la información, el apoyo, buscar apoyo con gente experimentada. A veces, nosotros, viene uno y dice, ah, yo te ayudo y yo te hago la county. O la comadre. Sí, la comadre, la amiga, y no que lo hagan de mala intención, pero no son gente especializada en lo que tú necesitas para arrancar tu negocio. Y que además para abrir una empresa no solamente es desarrollar la idea en base a lo que tú sabes hacer, también te vas a enfrentar a cosas que no sabemos hacer. A lo mejor usted no tiene idea de contabilidad o del sistema legal de este país. Entonces, no vaya con una comadre o con un compadre que le pueda dar asesoría. Vaya con un profesional. Con un profesional. Y aquí es donde influye el también tener una cámara en la cual te puedas apoyar para que te puedan ir orientando porque conforme van pasando las etapas del negocio también van entrando de nuevas etapas que vas entrando en un mundo desconocido. Al inicio, a lo mejor la etapa será como abro, luego será como mantengo, luego será como voy a crecer. Claro. Y otra vez, la cámara nuestra, por ejemplo, es una cámara y cada cual tiene que buscar su nicho, ¿verdad? No quiero decir que lo nuestro es lo mejor, pero nuestra misión es educar, apoyar, informar y llevar con esas tres categorías llevar a otro nivel el negocio de nuestros socios. ¿Cómo? workshops, seminarios, consejos, referirlos a gente que son expertas en lo que ellos necesitan. Y que no solamente están basándose en los recursos que hay aquí en Houston, sino siempre estás, tú eres muy inquieta y siempre estás con países viendo de qué manera esas alianzas se pueden realizar, ¿no? Claro, porque es importante que no nos quedemos, que no nos cerremos las fronteras. Yo siempre digo que no hay que cerrarse las fronteras. Nosotros somos una cámara que abrimos las puertas a todas las asociaciones y a los socios de otras asociaciones. ¿Por qué? Porque quizás lo que damos nosotros no lo dan ellos. Entonces, ¿por qué no complementarnos y ayudarnos? Y con socios en México que quieren venir aquí, inclusive es tan fácil como tener un grupo de gente de otro país que vienen a hacer negocios aquí y que nuestros socios les puedan servir al lunch, por ejemplo. Ya es una manera de comunicarse. ¿Por qué? Porque mañana cuando vengan no van a venir al lunch que yo les estoy sirviendo, van a ir directo a ese restaurante porque lo conocen, porque conocieron a la dueña. Es una manera de hacer un networking, una red de negocios conociéndose y haciéndolos conocer. Al final del día es lo que te aporta para poder realizar. Exactamente. El conocer a la otra persona no es por influencia de nada, es simplemente tener ese networking. Y quisiera, antes de cerrar esta entrevista, estábamos platicando antes de entrar a cámara y me sorprendió mucho porque siempre estamos diciendo que el punto de los millennials ha sido controversial. No solamente por las actitudes o el estilo de vida que ellos están desarrollando. Es claro que los millennials no son de los que se casan pero con nada. Ni con pareja ni tampoco se casan con una propiedad. Ni con ideas. Son de los que menos están comprando sino están rentando y de acuerdo al lugar o a donde ellos estén desarrollando ya sea escuela, trabajo, no compran autos. Prefieren estar, volverse, vuelve a lo mismo, recituarse cerca de la escuela o cerca del trabajo. Caminar, bicicletas. Exactamente. Entonces, cuando estamos empezando a ver el comportamiento de ellos, el mercado también ha ido cambiando para poder ajustarse porque al final del día son la nueva generación que vienen. Sin embargo, me llama la atención el número de mujeres millennials que abren negocios. ¿Por qué tecnología? Hoy en día la tecnología es la base de nuestras vidas. Por menos que sepas usas el Facebook, el Twitter y el email. Por menos que sepas. Ellas pueden hacer lo que tú decís, sin salir de la casa, tener un marketing company y ayudarte a poner tus productos en Facebook, en Twitter y bueno, lo que sea. Estas mujeres sin salir de la casa están ayudando a la comunidad. Casi 52% de estas 4 de 10 mujeres son millennials. Imagínese nada más. Y que además nos ayudan a las generaciones X y Y que no estamos muy habituadas con estos cambios tan drásticos y tan rápidos en la tecnología. Entonces, bien en serio, la generación millennial es un gran soporte técnico para nosotros. que somos más operativos. o sea, socialmente son diferentes a nosotros que ya estamos en los 60 y los que están en los 50 y los que están en los 40, pero son un avance para nosotros, es una ayuda para nosotros para que nosotros no estemos absolutos de la sociedad de hoy que es todo tecnología. Entonces, yo me aposo a mi hijo que es un millennial cuando necesito algo en el teléfono y así como muchos padres y como mucha gente alrededor, inclusive en compañías que ya el dueño tiene su edad, que se está por retirar, quiere millennials porque tiene que crecer con la sociedad y hoy la sociedad es todo tecnología. Bueno, muchísimas gracias Adriana por estar con nosotros. Qué interesante charla y siempre es un placer platicar contigo. Gracias. Yo les invito para que se acerquen a Adriana González y platiquen con ella el, repito, el CEO y President de la Cámara de Empresarios Latinos en Houston y pueden ustedes también tener una asesoría de gente profesional para poder comenzar, continuar o expandir su negocio. Vamos y regresamos en Adriana en Complicidad Show. A veces posponemos el cambiar nuestro auto porque van surgiendo emergencias en la casa y no nos damos cuenta que un auto aquí no es un lujo es una necesidad hasta que nos deja parados en el freeway. Pues que a ti no te deje parado el auto. Vámonos a Becan Masten Southview GMC 45 Sur salida Fuqua. Un gran inventario no solamente de colores, también de marcas en un solo lugar en Becan Masten Southview GMC en el área de autos usados. Además que como somos el Cardilas número uno, le cuento que tenemos una gran variedad de autos y también programas de crédito que se ajustan para todo tipo de crédito. Ahora, si estás listo para comprarte tu troca nueva, pues apúrale ya porque están rediseñadas las de Nali y por supuesto con la calidad de GMC. Es Becan Masten Southview GMC 45 Sur salida Fuqua o Becan Masten South.com La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso transformándolo en muebles comedores salas sillas individuales y mucho más en Equipales de México cómpralo ya y llévatelo a tu casa. Y llegó el momento de celebrarnos a nosotras mismas y también invitar a los demás a que nos celebren en el Día Internacional de la Mujer. Para invitarnos a un evento especial tenemos a la Cónsul de Cultura y Comunidad Nuria Zúñiga. Bienvenida. Muchas gracias Adriana por tenernos acá otra vez más representando al consulado. Es muy activo en diferentes ámbitos. Y bueno, háblanos un poco sobre lo que estén preparando para celebrar, reconocer y enriquecer también a la mujer mexicana fuera de México. Uy, bueno, nosotros tenemos un montón de cosas planeadas desde diferentes perspectivas. Obviamente, pues el Día Internacional de la Mujer es muy importante para nosotros. En primer lugar, tengo que mencionar que en enero el canciller Marcelo Ebrard mencionó o dio directrices e instrucciones precisas de que México va a seguir a partir de este año una política exterior feminista. ¿Y eso qué significa de ir a la gente? Pues significa que todo nuestro trabajo, todos los programas y todos los servicios que vamos a ofrecer, lo vamos a ofrecer atravesado por una óptica de género y que va enfocado no solo a las mujeres, sino también a otros grupos vulnerables como puede ser la comunidad LGTBI, los niños, los ancianos. Entonces, vamos a trabajar con estos grupos, vamos a trabajar de manera más ardua para proveerlos de mejores servicios. Y estamos hablando de que son en los diferentes programas de que el consulado mexicano va a estar realizando actividades, ¿cuál es para tener una idea más clara? Sí, pues ya conmemorando específicamente el Día Internacional de la Mujer, tenemos una serie de eventos planeados. El primero que vamos a tener es el día 4 de marzo, se inaugura la exposición Ciudades Transportables, dos mujeres conversando. ¿Esto qué significa? Pues vamos a tener la obra de dos artistas mexicanas muy talentosas, Cecilia Villanueva y Luper Alta. Cecilia realiza obra artística, realiza pintura, pero bajo un toque arquitectónico. Ella tiene mucho de la escuela de la arquitectura, entonces toda su visión y toda su pintura se enfoca mucho en esa visión, un poco de planos, de líneas, pero es muy interesante. La parte de la exhibición que ella realiza pues son espacios, ¿no? Mientras que Lu se dedica a la fotografía intervenida. Entonces el concepto básicamente como nosotros, bueno, como las tres lo hemos pensado, es un poco en los lugares y los habitantes, ¿no? Por eso son Transportable Cities porque son estos lugares y estos habitantes que pueden ser transportables a otro espacio y donde mostramos el primer espacio, ¿no? Es un poco el concepto, puede ser un poco, un poco este... Confuso, a lo mejor, confuso, exacto. Confuso, exacto. Pero ya cuando lo vea plasmado, lo están haciendo de manera conjunta. Están planeando esta exposición para integrar el arte de ambas y generar uno solo. Exacto, generar esta conversación. Por eso el título de Dos Mujeres Conversan, ¿no? Porque es como a través del arte ellas pueden establecer ese canal de comunicación entre sus distintos trabajos para poder luego resultar en otra cosa, en una tercera expresión o en una tercera forma de entenderlo, ¿no? Tú en particular, Lorea, siempre has impulsado mucho a los artesanos y a los artistas en México y trayéndolos y abriéndoles esa puerta internacional. ¿Por qué seleccionaste o seleccionaron a estos artistas para celebrar justo el Día Internacional de la Mujer? No, pues básicamente por la calidad de su obra porque son dos artistas que despuntan internacionalmente, que tienen un trabajo muy interesante y que tienen algo que decirnos. Y sobre todo, bueno, una parte muy gratificante de mi trabajo es el hecho de mostrar mujeres mexicanas haciendo cosas interesantes, que hacen obra de arte que puede compararse con cualquier artista de talla internacional, ¿no? Y muchas veces la barrera de género, ese glass ceiling, pues puede frenar a las artistas, por eso ahora decidimos en el consulado mostrar dos artistas mexicanas mujeres. Para que las mujeres sí pueden participar de manera conjunta. Además, bueno, Cecilia sí vive aquí en los Estados Unidos, de hecho, en Houston, ¿cierto? Sí, Cecilia ya radica desde hace un tiempo aquí en Houston, ya es una vieja colaboradora del consulado y con vieja no quiero decir que sea de su edad, por supuesto que no, sino de que ya llevamos un rato de historia trabajando juntos con cosas muy interesantes y precisamente ella fue la que tuvo la idea de establecer esta conversación con el trabajo de Lu. Cuando me presentaron el trabajo de Lu también son fotografías fantásticas, como les digo, son fotografías intervenidas, tomadas en diferentes puntos de la República Mexicana, en diferentes ciudades, pero lo más interesante es que Lu añade a cada una de las fotografías algún significado, algún elemento que tiene que ver con el lugar donde fueron tomadas. Entonces, por ejemplo, les puedo decir que hay una fotografía que incluye a mate por la región donde fue tomada, de donde pertenece la persona. Hay otra fotografía que simula una pintura de calavera, ¿no? Y hay otra que contiene metal porque fue realizada en el norte de México, en una ciudad industrial, ¿no? Entonces, es muy interesante también el trabajo de Lu. ¿Van a estar a la venta estas obras o es simplemente de exhibición? Pues, dentro del consulado es simplemente de exhibición. Si alguna persona está interesada en adquirir alguna de las piezas, pues ya tendrá que contactar directamente al artista. La exhibición la vamos a inaugurar el 4 de marzo. Están todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde. Por supuesto que ahí te esperamos, Adriana. Y va a estar todo el mes de marzo hasta el 5 de abril disponible ahí en el consulado para que la visiten, ¿no? Fuera de la inauguración, pues el horario que se encuentra abierta la exposición es el mismo horario de la oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Voy a rescatar algo, un punto importante que se me hace también resaltarlo. En esta celebración en específico no es nada más una exhibición más. Estamos hablando de dos mujeres que las une el amor a su país, el arte, pero que independientemente puede ser también y se puede usted reflejar en lo que a nosotros los mexicanos nos sucede cuando salimos de nuestro país. Una de las artistas continúa viviendo en México, enriqueciéndose de ese México, de ese arte, de lo que todo, lo que en sí México se puede inspirar con sus olores, con sus sabores, con la riqueza visual que podemos tener, ¿no? Este, en cuanto a paisajes, arte y cultura, historia y demás. Y otra artista que fuera de su país continúa engrandeciendo a su país a través de su arte, con una visión y un enfoque muy diferente. Entonces, dos mexicanos en diferentes países que el amor a México las viene a unir en esta exhibición, así que tenemos que estar allí. Claro. Y aparte vamos a tener otros dos eventos ya que tienen que ver un poco más con la concientización. El día viernes 6 vamos a contar con una feria de servicios integrales para la mujer, entonces vamos a tener diferentes agencias de salud, de concientización, de este, brindando información acerca de todos los recursos que existen para la mujer, haciendo pruebas de salud preventiva totalmente gratuitas, entonces también los invitamos más o menos el viernes 6 de 8 de la mañana al mediodía. Pueden acudir igual de manera libre, la entrada es completamente libre, solo mencionen que van a esta feria de servicios integrales para la mujer. Y, bueno, el día, el mero día internacional de la mujer es un domingo, el domingo 8 en este caso, y pues, para continuar con esta línea de trabajo, el día 9, el lunes 9, vamos a tener una jornada de concientización en contra de la violencia de género. Y ahí también vamos a tener varias agencias brindando información como Plan Parenthood, el Houston Women Area Center y otras diferentes organizaciones brindando concientización sobre cómo prevenir la violencia de género y en el dado caso de que una persona la sufra, cómo puede lidiar y cómo puede solucionar este círculo de violencia, cómo romper con este círculo de violencia, ¿no? Qué manera tan linda de celebrar a la mujer dándole la información y las herramientas para poder salir adelante de cualquier situación difícil y complicada y que se pueden llegar a sentir tan solas porque fuera de su país siente, no tienes familia, no tienes amigos, pero tienes un aliado que es tu consulado mexicano. Claro. Y si me permites añadir, también tenemos algo muy, muy novedoso que yo creo que a muchas nos va a servir, no solamente si eres víctima de violencia, sino a cualquiera le puede pasar una situación desagradable cuando esté en la calle, vamos a tener una demostración de defensa personal. Ahí, con la escuela Kumo de Karate, ellos nos van a dar una demostración el día lunes 9 de defensa personal para quien quiera aprender un poco las técnicas sobre cómo defenderse literalmente en una situación que pone en riesgo tu integridad física, ¿no? Hablando de herramientas. Exacto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, primero que nada por seguir impulsando nuestra cultura a nivel internacional y también dándole oportunidades a artistas tanto fuera del país como dentro de nuestro México de poder exponer sus obras. No, pues ya sabes que lo hacemos con todo gusto porque pues amamos a México y pues para eso estamos acá. Y con eso vamos y regresamos aquí en Adrián de Complicidad Show. Cuando voy al súper, bueno, es toda una experiencia. Digo, no porque me guste mucho ir al súper, sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de Goya y si es Goya tiene que ser bueno. Desde el área de congelados donde están las pulpas de todas las frutas inclusive hasta guayaba, papaya que es maravillosa para la digestión y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana. Pero también además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascinan con una salsa de pica de gallo o una salsa verde Goya, esos frijolitos refritos. Bueno, ahora también hay frijoles pero para la gente que es vegetariana. Así que descúbrelo, son frijoles, refritos, vegetarianos y si usted es amante de la horchata también encontrará el polvito para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita porque si es Goya tiene que ser bueno. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com A la cocina con Goya y en esta ocasión también apoyando a la pequeña y mediana empresa y me da tanto gusto que una mujer abra su propio negocio, cree su propio menú y haga lo que quiera, pero delicioso. Eso sí, se lo puedo asegurar. Tenemos a Hilda y Susy que viene a presentarnos Broken Barrel. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme. Cuéntame de todo. ¿Cuándo surge esta idea de independizarte y abrir tu propio restaurante? Pues es un concepto que de hecho ahorita en febrero cumplimos tres años. Entonces ya es un proyecto en el que he estado trabajando alrededor de cuatro años y medio. Yo estudié en Nueva York, estuve trabajando un buen tiempo en Nueva York, Miami, Ohio, en diferentes empresas, restaurantes y llegó un punto en el que dije quiero abrir algo mío. Entonces me vine para acá, para Texas, es un sitio que me ha gustado siempre mucho. Encontré un lugar muy bonito y pues de ahí empezó todo, desde cero. construimos desde los pisos, las tuberías, los enchufes para la luz, o sea, todo, todo, todo. Fue un proyecto muy bonito porque pude yo diseñar mi propia cocina que es algo que es difícil usualmente de tener. Usualmente uno llega a un espacio que ya está acomodado. Entonces yo hice mi menú primero y luego mi cocina. Entonces está muy funcional en ese aspecto. Y la comida es una fusión, Mediterránea, Latina y Asiática, que son tres de mis cocinas favoritas. Bueno, siendo mexicana tenía que poner un toque latino. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Ok. ¿Y cuál es, por ejemplo, tu especialidad en comida asiática? Pues de hecho, justo es la que vamos a hacer hoy. ¡Andale, Gabriela! Es un arroz chino con camarones, un poquito diferente. Tiene las castañas de agua, que es un ingrediente que me encanta, que no tiene mucho sabor, pero tiene una textura y una frescura que es muy, muy rica, que pocos ingredientes tienen. Es como el elemento sorpresa del plato. Y luego hacemos encima una salsita de cacahuate con una cosa que se llama gochujang, que es una pasta fermentada coreana, que le da como un sabor picocito, muy rico, que ahorita vas a probar. Pero además, qué padre, porque estás en una locación que es muy multicultural y que también puedes encontrar con mayor facilidad los ingredientes, porque eso también es clave, ¿cierto? Sí, la verdad, sí. O sea, la verdad, aquí en Houston tiene muy buenos ingredientes. No se me ha complicado encontrar casi nada. O sea, por ejemplo, la semana pasada pude encontrar el huitlacoche fresco, ¿no? Que es algo, sí, con un distribuidor de acá, ¿no? Entonces es como que hay cosas, eso lo hice para un evento, tuve un, hay un evento una vez al mes que se llama Chef's Table, solamente 18 personas se sientan alrededor de la cocina, porque tengo una cocina abierta, una vez al mes y es un evento muy, muy social y muy interactivo y ahí uso ingredientes que no tengo en la carta. Digo, el huitlacoche es un ingrediente diferente, muy raro, entre comillas, entonces lo trato de, trato de meter cosas así para eventos especiales que pues ya tengo a los clientes como medio cautivos y pues es el día que confían en mí y prueban lo que les ponga. ¿Dónde estás ubicada? Diles para que vayan poniéndolo ya en el Google Map. Claro, estamos en Hughes Landing, eso es en The Woodlands y se llama Broken Barrel, abrimos todos los días, tenemos de 11 a 11 más o menos o de 11 a 10, depende de los días, viernes y sábado cerramos a las 11 y el domingo es el único día que cerramos a las 3 porque hacemos solo brunch. Ah, ¿qué es brunch? ¿Cuánto hay mimosa? Pichos de mimosa y el sangría. De ahí estoy. Bueno, vámonos manos a la obra. Perfecto, entonces aquí... Bueno, ya nos vamos a ver cómplice, ¿eh? A ver, ¿qué necesitamos? Perfecto, entonces vamos a poner un poquito de aceite en el sartén, es importante que el sartén esté bien calientito. Ok, se parece el sartén de mi mamá. Así nos da con el sartén, hace otra vez que le contestábamos. Muy caliente, está peor. No, ¿sí verdad? Después aquí tenemos varias cosas ya mezcladas, la cebolla, el ajo, las castañas de agua y los camarones. Todo esto se mezcla. Todo esto se mezcla. ¿Sólo nada más? No, claro que no, sí, no, y de hecho los camarones si los ves están enteros. A mí me gusta usar un camarón medianito pequeño para que a la hora de que se coza quede tamaño perfecto para que sea un solo bocado sin tener que cortarlo. Me gusta más. ¿Cuánto tiempo realmente, por ejemplo, compramos el marisco, ¿cuánto tiempo, en el caso del camarón, nos puede aguantar sin congelarlo? Pues usualmente crudo, sin cocerlo, yo no diría más de tres días. Tres días yo creo que sería más o menos la marca de ya, pero lo podrías cocinar y le expandes la vida uno o dos días más. Ok, máximo cinco ya cocinado. Sí. Nada de que lo pongo a marinar y se me olvidó. No, no, no. Ok, no, es que eso pasa cuando sucede, tú porque eres una experta. Sí, claro. que no. Ay, sí, voy a cocinar. Ay, yo no tengo tiempo. Lo dejas y se te olvida, pasa el mes y... No, bueno, y al mes no cuenta cómo vas el camarón porque ya no te encontramos al día siguiente. Sí, ¿verdad? Que tan delicado es, ¿no? Y además con los cambios de temperatura. Que dicen que son las últimas cosas que debes de meter al carrito. Hay que planear el tour al súper, Ah, el súper. Pero este, bueno, y entonces todo eso junto. ¿Qué más ingredientes necesitamos? Después necesitamos arroz precocido, entonces hay que, bueno, lo cocemos y para hacer el arroz frito lo más importante es que sea arroz frío. Tú puedes hacerlo de arroz caliente pero no queda tan bueno y se tiende a batir. Entonces lo más importante, a mí me gusta usar un arroz de grano largo para que los más chiquitos tienen mucho albino. Entonces queda igual, muy batido. Entonces que sea un, un, el arroz de su preferencia pero idealmente de grano largo y lo cocemos y lo enfriamos. Y entonces ya así, frío y cocido. O sea, ¿se puede meterlo al refri? Si no lo dejas nada más que... No, bueno, sí se puede meter al refri. De hecho se puede hacer desde el anterior. O sea, esto es algo que aparte también, si tú tienes, sobras en tu casa de la noche anterior o así tienes arroz y tienes varias proteínas, puedes hacerte un arroz frito con lo que tengas en tu refri. O sea, fácil de usar con las sobras que vayas teniendo en tu refri para la semana. Oye, y por ejemplo, el arroz ya hecho, el arroz canilla de goya, ¿cómo cuánto tiempo te dura? Así ya, ya hecho. Pues yo creo que como unos cuatro días. Cuatro días. Ok. Y si cada vez que la vas calentando se te va secando, ¿cómo lo mantienes con su consistencia? Pues mira, usualmente esto lo está cocido y de la olla lo pusimos acá. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ya sería ahorita que lo vamos a hacer. Si nos sobra para mañana, calentar en el microondas porque ahí luego te deja la comida un poquito más húmeda que usualmente no te gusta si estás calentando algo que es un poco más crujiente pero como es arroz y eso es lo que buscamos nos queda un poquito mejor si lo calentamos en el microondas o a baño María o a baño María que si lo calentamos en un sartén porque se va a secar. No, yo soy la reina de mi cama te lo pregunto porque eso es lo que siempre está en la reina. Ah, perfecto. Le pones tantito del que es consomé pero que no es consomé no sé ni cómo se llama que es el líquido no sé ni cómo se llama que es mi triste vida te necesitamos que es lo que estás haciendo. Cuando quieras. Entonces mira, aquí ya podemos ya que los camarones ya están cociditos le vamos a agregar el arroz. Si ves todos los granos de arroz están bien separaditos nada está pegado y así es como se va a a ir integrando con los demás ingredientes entonces lo revolvemos aquí un poquito hay que ponerle suficiente camarón para que no toque puro arroz suficiente camarón y la castaña de agua y ya. Oye, ¿y tú sola abriste el restaurante o con tu familia? Pues la verdad yo sola pero tuve el apoyo de toda mi familia mi mejor amiga se vino para acá como un mes conmigo a ayudarme a abrir entonces la verdad tuve mucho el apoyo de mi familia y amigos en todo este proceso que fue muy largo que viéndolo para atrás ya no me acuerdo ni qué pasaba en esa época. ¿Cuántos años te llevó en lograrlo? Pues más o menos de que empecé a ver el local a que abrimos como un año y medio pero nos tomó como seis meses nada más en firmar el arrendamiento el IS y todo eso y te digo luego hicimos todo o sea los planos juntarnos con los arquitectos con los de la cocina aquí es muy diferente todo o sea en México un arquitecto hace todo aquí un contractor y un arquitecto y un diseñador y un no sé qué entonces es un poquito más problemático y toma un poco más de tiempo y además es una industria muy muy frágil porque cuántos restaurantes no vemos que abren y algunos cierran y qué bárbaro entonces sí hay que pensárselo muy bien cuando estás abriendo ¿no? Sí, la verdad es complicado o sea es complicado no sé si luego ya uy y ahora cómo es complicado pero la verdad hemos tenido mucha suerte tengo un muy buen equipo apoyándome en el restaurante ¿Cuántos empleados tienes aproximadamente? Más o menos tenemos como 18 18 empleados Qué padre no te sientes orgullosa de ti Sí, la verdad sí, contenta ¿Qué es lo que más disfrutas de este resultado final? Pues lo que me gusta es ver a la gente contenta o sea ver a la gente disfrutando pues ahora sí que el fruto de mi trabajo y el trabajo de todos mis empleados ¿no? que pues todo este esfuerzo valió la pena como tú bien dices es un trabajo muy complicado y es un trabajo más que complicado muy demandante las horas son pesadas luego lidiar con el cliente no es muy fácil este De todos los gustos y preferencias De todo sí, de todo ¿no? entonces pues el medio de la hospitalidad es un medio complicado pero también es un medio que si te gusta es muy bonito al final del día pues ver que la gente disfruta que va y que nos eligen ¿no? para celebrar algo o nada más para convivir un rato digo la comida y la bebida es algo que une mucho a la gente entonces pues es momento es momento de que usted también vaya descubriendo nuevos lugares así que así es exactamente hay que ir a Brooklyn Doria vamos a ir a y bueno ya tenemos el arrocito ya tenemos el arrocito ya que esté caliente ahora lo vamos a sazonar le vamos a poner un poquito de mantequilla ok que eso también va a ser un poquito más pues un poquito más crujentito nuestro arroz y también le va a agregar un poco de sabor y después lo vamos a sazonar con esto que es aceite de ajonjolí tostado ok a mí me gusta mucho mucho este ingrediente pero hay que tener cuidado al usarlo porque si se echa mucho es muy aromático y pues mata todo el sabor ok y después le vamos a echar salsa de soya también otro de mis ingredientes favoritos me gusta mucho a mí sazonar la comida con soya y digo no hay solamente que usar soya para cocina asiática se puede usar para cualquier cosa le da un gran sabor a los platillos entonces lo movemos así y lo dejamos tantito aquí en en el fuego y pues prácticamente está listo o sea nada más esperamos tantito que se caliente que se incorporen un poco todos los sabores y estamos listos para emplatarlo y para ponerle un poco los los garnishes de arriba bueno pues la magia de la televisión así pasa cuando sucede y entonces quedó nuestro miren nada más que bien me quedó les gustó como lo decore ok ya que tenemos el arroz le pones que es lo que le pones primero le vamos a poner encima una ensalada de col morada eso es nada más col morada filetada muy delgadita y le ponemos un poquito de de vinagre de arroz y sal y semillas de ajú y entonces eso le da un poco de frescura al plato o sea si ves es un plato pesado es un plato con un poco de pues de grasa entonces esos sabores como esos sabores de la col y los sabores también pues de la castaña de agua eso es un toque refrescante para balancear los sabores del plato final y después le ponemos una salsa de cacahuate que es la que está aquí un poco picante con el ingrediente este que te digo el gochujang muy rico se puede encontrar fácilmente en cualquier en cualquier tienda lo venden y luego le ponemos un poco de cebollín y pues un poquito de cacahuate esta es la salsa de cacahuate ah esa es la salsa de cacahuate tú la haces nosotros la hacemos si si pues lleva crema de cacahuate el este gochujang vinagre un par de especies y cosas así y eso le da muy buen sabor al plato cuántos platillos en total tienes en tu menú tenemos para la cena como unos 24 más o menos aproximadamente 24 si más o menos bueno hay que probar cosas nuevas yo lo invito para que vaya lo disfrute con su pareja lo disfrute con su familia o vaya usted solapas y se la pase un rato lindo a donde los pueden seguir en las redes sociales en broken barrel woodlands tanto en instagram como en facebook este bueno luego le pruebo con cosas no tengo ay si si tengo tenedor bueno vamos a probarlo vamos a probarlo muchas gracias por haber venido muchas felicidades muchas gracias por tenerlo que sigan los éxitos y que continúes con tu restaurante creciendo muchas gracias para que tengas más sucursales todavía a ver vamos a ver sin el cacahuatito porque luego por aquello por aquello de la alergia mmm 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 que rico y frío se puede servir se puede servir frío o se puede servir caliente si no está frío frío está tempradito pero pero está riquísimo así si para el verano se me antoja caña bueno gracias por haber estado con nosotros para allá nos vemos perfecto y nosotros continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad ay que barbaridad que pobreza la de ese hombre no cómplice es que no hay mujer fea hay marido pobre y si no pregúntenle a la doña beauty en spa porque con la doña beauty en spa todas lucimos divinas bellas y hermosas pero obviamente los caballeros cuando ven a una mujer guapa ay enseguidito se le van los ojos ay verdad pero paguele usted toda esa belleza no pero no es tan caro es momento de tomar decisiones importantes regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la doña beauty en spa puedes encontrar desde cortes de cabello también lo que son los tintes y sobre todo la especialidad de la doña beauty en spa que es el microblading y o por supuesto también las extensiones de pestaña porque si usted va a viajar ay pues no quiere andar ahí toda fea verdad amanezca bella orgánicamente de la doña beauty en spa por ahí las veo de la doña beauty en spa Cada día recibe más y más reconocimientos y esos trofeos a nivel internacional. Desde Europa ya le están llegando estos trofeos, reconociéndolo como de los mejores cirujanos a nivel internacional. Así que ponte en manos del experto, ponte en manos de mi fuente de la juventud. El Dr. Herman Newell no solamente hace un botox divino, que te lo aplica en las áreas que tú realmente necesitas. Donde la gente no tiene que ver esas arruguitas, pero también está el Mami Makeover, está el aumento del busto. También hay muchos y muchos demás tratamientos que hacen hasta los cuadritos en el abdomen. ¿Y qué esperas? Llámale ya, haz tu cita con Paty. Le dices que la cómplice Adriana te recomendó, porque recuerden que no hay mujer fea, hay marido pobre. Así que usted decida qué regalón le quiere dar a su mujer. Mejor vayan con el Dr. Herman Newell. Y llegó el momento de hablar de salud aquí en Adriana en Complicidad Show con nuestra doctora de cabecera. Y por supuesto, ya la conocen en el ordenamiento. O sea, bienvenida. ¿Cómo estás Adriana? Muchas gracias por invitarme. Más que lista, con doble máscara. ¿Qué tal? ¿Cuántas personas no hemos nosotros encontrado en la calle con esta mascarita? Vamos al aeropuerto y sentimos que es un hospital porque todo el mundo está con su mascarita. Y enseguida nosotros, a muchas de las personas, no solamente te sorprendes, pero hay otras personas que he escuchado que dicen, ¡ay, qué exagerados! Creo que en este punto no es una exageración, sino que estamos hablando de una protección. Y estamos hablando de una realidad. El coronavirus nos ha venido a abrir los ojos de qué tan vulnerable llegamos a ser ante una presencia de un nuevo virus. En sí, ya hemos hablado en otros programas sobre lo que es el coronavirus, pero ¿cuál es la actualización? Porque conforme esto ha ido creciendo, ahora de ser un virus está ya hablando que es una pandemia o una epidemia. Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es un virus como lo hemos venido escuchando. El virus de coronavirus se conoce desde el 2002. Las primeras ciudades que fueron la diseminación del contagio fue China originalmente. Después se expandió al Medio Oriente con una variación del virus. El primero se llamó SARS, el segundo se llamó MERS, que es el del Medio Oriente, más o menos en el año 2002. Y últimamente, a finales del 2019, este coronavirus, que se le conoce como SARS-CoV-2. Es un virus que afecta de forma muy importante el sistema respiratorio. Es un virus como cualquiera que podemos adquirir y por eso es tan importante esto, Adriana. Porque efectivamente no debemos de minimizar el protegernos de todo. No solamente coronavirus, es flu, es todo lo que hay allá afuera, ahorita con tantas alergias. Entonces... 14 mil mortalidades por el flu nada más llevamos en este periodo de octubre a la fecha. O sea, ni siquiera de este... Estamos hablando de que estas estadísticas son de un año. Son de meses. De octubre a la fecha. 14 mil mortalidades. 26 millones de personas se han contagiado del flu. Y el flu ha tenido una variante importante en el desarrollo del virus, que justo es muy común con el coronavirus. Y está este flu, a diferencia de los años anteriores, porque cada año, si no estoy equivocada, va, como va mutando, va cambiando. Y los síntomas cambian un poquito. Y los síntomas también. Y también la temporada varía año con año. Pero que este año a mí me sorprendió. Este virus también se manifiesta más en las vías respiratorias. Inclusive se llega a confundir con neumonía, por lo cual se decía que era muy similar al coronavirus. ¿Qué hay de esto? ¿Y qué más sabemos del coronavirus? ¿Cómo se puede contagiar con el coronavirus? Los síntomas iniciales del coronavirus es como un cuadro de un resfriado común. El paciente puede empezar con fiebre, con dolor de garganta, empiezan con tos. Puede ser una tos seca o una tos productiva. Que eso también ya nos vuelve locos en el flu. Antes se sabía que la tos del flu era seca. Ahora ya también encontramos pacientes espectorando y es flu positivo. ¿Qué parecido? Los dos son unos virus de vías respiratorias superiores. Por lo tanto, los síntomas son muy similares. El problema con coronavirus es que es un virus que puede producir una respuesta inflamatoria en el sistema respiratorio aguda y severa. Por eso se le llama SARS-Co de Corona V2, que es el nuevo. O el que ahora se le llama COVID-19, coronavirus-19, porque surgió a finales del 2019. Entonces, los pacientes tienen tres síntomas bien característicos. Fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Actualmente están recomendando las personas, los que son los expertos en salud, que hay una prueba que pueden hacer los pacientes de tomar unas tres o cuatro inhalaciones profundas. Y si no tienen desarrollo de tos o dolor pulmonar, es que todavía no hay fibrosis, porque este virus puede causar fibrosis. La neumonía es una complicación del virus, al igual que muchos otros virus que pueden dar complicaciones, como bronquitis, otitis, laringitis y todo lo que termine de titis, ya lo sabemos. Pero coronavirus se caracteriza mucho porque se desarrolla rápidamente una neumonía con fibrosis y muerte. Es impresionante que los casos a nivel mundial son más de 80 mil. Las muertes es aproximadamente un 20%, Adriana. O sea, de cada 10 personas que adquieren coronavirus, entre una y dos mueren por la severidad del caso. Como sabemos, la gente que tiene alguna condición asociada a problemas de salud son los que van a tener mayor riesgo de muerte. Ejemplo, en la tercera edad, que son las personas que más se afectan, si tienen algún problema como asma, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, tuberculosis, etc. Por supuesto, al adquirir este tipo de virus, la mortandad, en ellos el riesgo se aumenta muchísimo. Me mencionaste y lo hemos escuchado allá afuera, que esto va a ser la pandemia del 2020. ¿Qué es una pandemia? Bueno, voy a empezar con el término de epidemia. Por ejemplo, Estados Unidos es un lugar en donde sabemos que hay flu cada año. Eso es endémico, es decir, el flu es endémico, es característico de una región. Cuando esas endemias se aumentan, es decir, el número de casos afecta a la mayor parte de una población, en ese momento se convierte en una epidemia. Pero estamos hablando de algo localizado. En el caso del coronavirus, se salió de control al extenderse a más países y en ese momento se adquiere el nombre de pandemia. Cuando una enfermedad devolverse local, endémica, se vuelve a una epidemia, es decir, los casos aumentan de forma súbita y después se expanden a todo el mundo, eso ya es pandemia. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus que antes estaba como reservorio en los animales, desde los murciélagos y otros roedores, pero mutó, se pasó al ser humano y nosotros ahorita en nuestro sistema inmunológico no tenemos ninguna defensa contra el virus y por eso es que se empieza a deciminar de esta forma y las muertes son esperadas y en un porcentaje muy alto. Ahora, porque solamente protegernos con una máscara y una máscara es suficiente, también se habla de que el virus puede quedarse en tu ropa y se puede quedar por nueve horas. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, todos los virus tienen una vida media. La mayoría y afortunadamente son débiles y con el uso de un buen jabón, agua y jabón, por lo menos un lavado de manos de 20 segundos es importante para barrer todo lo que son riesgos de virus. Y si utilizan algún antiséptico tipo sanitizer, tiene que tener más de 60% de alcohol. Una vez que tú estás en contacto con una persona que tiene algún virus, no solamente coronavirus, cualquier otro, lo más importante que tienes que hacer es mantener hidratada tu garganta, tu mucosa. Las mucosas son tejidos que son muy ricos en vascularizaciones, es decir, tienen mucha sangre, pero se secan fácilmente. Ahorita que tú y yo estamos hablando, pues obviamente tendríamos que estar tomando agua para mantener húmeda. Eso es algo súper importante, dar un trago de agua por lo menos cada 15 minutos. Yo recomiendo mucho hacer gargaras para tener siempre la vía respiratoria limpia. Y si tú estuviste en contacto con alguien con coronavirus, con fluo, con cualquier otro virus, esas son medidas que te van a proteger del contagio. Si quieres cambiar tu ropa porque te tosieron directo, more than welcome. Claro que lo tienes que hacer, tenemos que prevenir. Usar estas máscaras es una protección que es muy importante. Y bueno, evitar. Nosotros los latinos, sabes que damos beso. En Europa es el doble beso. Y eso es un gran, gran foco de contagio. Entonces, ahorita es muy importante evitar también, Adriana, los viajes innecesarios. Si no tienes que estar viajando o si puedes cambiar tus viajes, ahorita es importante. Y lo he escuchado de mucha gente. Y es una realidad. Internacionales, domésticos. Internacionales. Bueno, los países más afectados por coronavirus sabemos obviamente es China. Después las estadísticas viene Corea, viene Italia, viene España. Entonces, tratar de no ir a esos países que son los más afectados por este virus. Entonces, pregunta, y no sé si tengas algo de información al respecto, porque esto recientemente surge, que el agua justo se recomienda que se tome caliente, porque el coronavirus no puede sobrevivir a una determinada temperatura. Que es 127 grados, que vendrían siendo... Pues es un agua tibia y siempre recomendamos que los líquidos tienen que ser tibios, porque efectivamente aguas frías van a paralizar todas las mucosas y paralizan todas las vellosidades respiratorias. Entonces, la idea es mantener la vía respiratoria tibia. Esa es la razón de los líquidos tibios. Y sí es súper importante estar tomando agua de forma frecuente, hacer esto de las gárgaras, lavar sus manos de forma frecuente. Cada hora, perdón que te interrumpan, compañías petroleras y grandes corporaciones, para los empleados que tienen que estar viajando, les mandan una lista justo de qué hacer. Y mencionan que con el sanitizer uno puede, tiene que cada hora estar pasándose por las manos. Entonces, también es otro de los puntos. La máscara, que vendría siendo este estilo, que la puedes encontrar en Home Depot, porque en las farmacias está vendida, no hay, está escasa, y que son las máscaras que se utilizan para construcción. Correcto. Porque son las más gruesas. No son las más gruesas y no permiten la salida de saliva. Pero se utilizan una vez, y esa es mi duda, se utilizan una vez y se tiran. Pues la puedes usar durante el día, si has de cuenta. Si vas a llegar a tu lugar de trabajo, en tu lugar de trabajo puedes no utilizarla. Pero si te vas a subir al metro, si te vas a subir a un avión, si tú vas a estar en contacto con más personas, sí puedes usar tu máscara. Si la verdad se contaminan muy rápido, yo recomendaría utilizar unas dos o tres por día. Si es que tú estás afuera frecuentemente y demás, yo diría que es lo mejor. Muchísimas gracias, Lorena. Una cosa más, Adriana, es súper importante el periodo de incubación del virus. Es de que tú estás en contacto con una persona, tienes para desarrollar síntomas desde dos días, como lo más rápido, hasta 14 días. Es importante que si tú sospechas que estuviste en contacto con una persona que puede estar contagiada, desaviso a las organizaciones de salud. En Estados Unidos son los CDCs, que son los centros de control de enfermedades, porque hay lugares específicos en los que te pueden realizar los estudios para coronavirus, que pueden ser en sangre, que pueden ser hisopos nasales, como los del flu. Pueden ser a través de esputos. O sea, toda la gente que desarrolla neumonía, que esté pensando que estuvo en contacto con alguien enfermo, no duden en pedir ayuda a las autoridades. Muchas gracias, Lorena Mendoza, nuestra doctora de cabecera, aquí en Adriana en Complicidad Show. ¿Dónde vamos? Y regresamos. Gracias. A veces posponemos el cambiar nuestro auto porque van surgiendo emergencias en la casa y no nos damos cuenta que un auto aquí no es un lujo, es una necesidad, hasta que nos deja parados en el freeway. Pues que a ti no te deje parado el auto. Vámonos a Becan Masten Southview GMC, 45 Sur, salida Fuqua. Un gran inventario, no solamente de colores, también de marcas, en un solo lugar en Becan Masten Southview GMC, en el área de autos usados. Además que como somos el Cardilax número uno, le cuento que tenemos una gran variedad de autos y también programas de crédito que se ajustan para todo tipo de crédito. Ahora, si estás listo para comprarte tu troca nueva, pues apúrale ya, porque están rediseñadas las de Nali y, por supuesto, con la calidad de GMC. Es Becan Masten Southview GMC, 45 Sur, salida Fuqua, o becmastensouth.com. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a ser y a formar ese talento tan maravilloso transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! ¡Cómpralo ya y llévatelo a tu casa! ¡Ay, no me gusta despedirme, cómplice! Pero bueno, lo bueno es que podemos seguir conectados a través de nuestras redes sociales en arroba ACMediaTV y también a través de nuestro canal online ACMediaTV.com y YouTube Adriana en Complicidad Show. Por su atención y preferencia, en nombre de todos los que hacemos posible este show, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias!